Música Mira, güera Hola, friend Bienvenido ¿Qué tal? ¿Buenos días? Cafecito con leche Muchas gracias Es la especialidad de la casa Bienvenido Te vamos a preparar un café bien sabroso Qué bueno que te encontré Porque tenemos muchas dudas De este tema que veníamos comentando La hora y yo ¿Qué te pasó, por cierto, Efren? Mira, me lastimé la rodilla jugando Pero ya voy recuperándome A todos nos pasa Esto de que ya no es lo mismo No hay deportista sano Y después de los 40, menos Fuertes declaraciones No nos digas eso, Efren Que de por sí hoy estamos Siéntate con confianza, Doc Por favor Oye, entonces ¿Qué podemos hacer para envejecer con gracia? Ya sí, es inminente Pues cuando menos que no sea Más llevadera Esta etapa, Efren Sí hay cambios drásticos, ¿no? O sea, a partir de los 40, ¿qué? Sí, definitivamente La edad ¿Verdad? La edad Donde viene la decadencia Tanto en hombres como en mujeres Es a partir de los 40 Sí Más en la mujer O sea, es como que cuando empieza ya El declive De hecho se llama En la mujer Climaterio Ajá Climaterio, llegas al clímax Y de ahí La decadencia Empieza a descender Eso como que bajó Y nosotros los hombres Es 10 a 15 años después Esa es la gran ventaja que tenemos Uy, para ustedes todos Sí, se nos acaba todo Se nos agota todo más rápido Sí Todo se echa a perder Regularmente en la mujer Empieza la menopausia Entre los 47 y 48 años Ajá Y la andropausia En el hombre Empieza de 10 a 15 años después Pero es muy distinto, ¿no? O sea, no escuchas a un hombre Tan achacoso Y además ellos pues Fíjate que Como que en general Su desempeño puede O sí de meditar No, fíjate que los síntomas Son los mismos Ah, sí Vamos Se presenta La disminución Del deseo sexual Ajá El líbido Ya Se sienten cansados Tanto hombres como mujeres El rendimiento ya no es el mismo Pero A diferencia en el hombre Y la mujer En la mujer Es muy abrupto Es muy abrupto Exacto Y en el hombre Tenemos la gran ventaja De que es muy paulatina Paulatinamente Se va presentando Entonces nosotros los hombres Casi no lo sentimos Y además son 15 años después No, y mientras que a la mujer Le da con todo Pues el hombre hasta ¿No? Pasa desapercibido Y no es lo mismo Que te dé a los 48 Claro Que a los 60 Oye, yo recuerdo una época En mis años mozos Por allá A los 25 Que uno podía estar Con todo Ya sabes Aventarte 6, 7 En una noche Y de pronto Dices Va el tercero Y aguántame tantito No, y di que hay del tercero Hay gente que Pues uno Y si bien te fue Oye, pero esto ya Podría ser catalogado Como parte de un proceso De andropausia ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí depende de la edad Definitivamente En la mujer cuando empiezan Entre los 44 y 45 años Con esos calores Esos bochornos Resequedad Esa resequedad Tanto de piel Como de cabello Resequedad vaginal ¿Verdad? Es un indicio De esa etapa De la Del climaterio Promenopáusico Ajá Entonces En el hombre ¿Verdad? Son 15 años después Entonces Nosotros vamos a presentar esto Pero a partir de los 55 De los 58 años No tengo de qué preocuparme Entonces ya no hay tantos Exacto O sea, tenemos más tiempo Para ¿Verdad? Pero de que llega Llega Entonces Si tú tienes un rendimiento Sexual Disminuido A los 40 42, 45 Entonces no es antropausia Es otra cosa Es otra cosa Hay que ir a investigar En la mujer sí Si empiezan los síntomas A los 44, 45 años Sí está muy relacionado A lo que es Es que además en la mujer Es muy drástico Porque dejas de arreglar ¿No? O sea, en esa parte también El que ya no tienes tu periodo Pues es un cambio Pues drástico Que por un lado es Que maravilla Que ya no tengas Mes con mes este tema Pero por otro lado Pues es Por otro lado Emocionalmente es Ya tu edad reproductiva Que ya igual había frenado ¿No? Pero es como que ya Esta parte como muy obvia ¿No? Claro, pero no nada más Es el rendimiento sexual O el deseo sexual Es muchas otras cosas Claro Tu nivel hormonal Esa calidad de vida Exacto Esa calidad de vida Esas ganas de hacer las cosas Esa pila Ajá ¿Verdad? Y no nada más en la esfera Tipo física Sino también emocional Efectivamente Estás viendo Que esa mujer O ese hombre Llega a la andropausia Se sienten deprimidos Les empieza más Y si están solos Porque en esa etapa Se presenta mucho La cuestión del divorcio ¿Verdad? O desafortunadamente Perdiéndose a tu pareja Oigan, ya estoy a punto de llorar Ya bájenle con su tema Tienen que haber alguna buena noticia De este periodo O sea, algo que tú digas De verdad Mientras todo lo demás va cayendo Esto va levantando Algo sube Algo tiene que haber Digo yo Lo bueno Tenemos que mejorar Nuestro estilo de vida Sí Tenemos que comer Más sano Vegetales Muchos vegetales Los vegetales Sobre todo los vegetales Verdes obscuros Tienen Isoflabonas Ajá Que se convierten A fitoestrógenos Que son estrógenos naturales ¿Dijiste vegetales obscuros? Vegetales verde obscuro Verde obscuro Verde obscuro Ok Sí Tenemos que consumir soya Ok La mujer Que consume soya También tienen Aporte de estrógenos Fitoestrógenos Que en forma natural Les hace sentir mejor Tienen que hacer ejercicio Es bien frecuente Que diga la mujer Es que hago lo mismo Y como lo mismo O ya para qué Al fin que ya me casé O al fin que ya No le quiero gustar a nadie No es por ahí Es para estar bien Tienen sus niveles No tienes que hacer lo mismo Tienes que cambiar Entonces si no haces ejercicio Tienes que hacerlo Sí Si comías antes Solo y exclusivamente carne Tienes que disminuir la carne Y aumentar los vegetales Ok Tienes que aumentar lácteos Tienes que aumentar soya En el hombre Pues también lo mismo Digo no soya Porque pues Si te empiezas a tomar Con suficiente soya Pues te va a salir También Los bubis Claro No, no, no Es que es la soya En el caso del hombre El ejercicio Para ambos el ejercicio Tanto para la mujer Y para el hombre Es vital Te distrae Te hace menos depresión ¿Sí? Te va mejor en la menopausa Y en la andropausa Ah, sí Te va mejor Tanto para el corazón Más llevadera Más llevadera Ok Y entonces eso es lo natural Cambiar el estilo de vida En cuanto a dieta Pero no me va a dejar mentir Que si nos dan Estos ataques Como que a las mujeres Al borde de un ataque De nervios Si nos volvemos Como mucho más Pues así como Como en las adolescentes De pronto nosotros También nos azotamos Con todo Y estos cambios De humor Y de También Claro, tú lo has dicho Dos situaciones Importantes Hay tres etapas En la mujer Que tienen que ver Con cambios hormonales Ajá Y perdón la expresión Pero se vuelven locas La adolescencia ¿Sabes? Es médico Es médico Gracias Porque yo pensé Que estaba mal Lo que acabas de decir Ya me siento mejor Dalai Ajá Dalai Ya ves Entiéndeme Macalá A ver Es adolescencia Embarazo Ajá Y menopausa Son cambios hormonales Que uno Y vienen formaditas Una tras otra O sea que Entonces parte de la consulta Siempre es bueno Decirle a la paciente Que acompañe El esposo A la paciente En la revisión ¿Por qué? Porque tienes que escuchar esto No es que se ponga de malas Y te esté molestando Y en chinche En chinche Por gusto O sea Y el benicote hormonal Todo es por los estrógenos Es un trastorno hormonal Y entonces en la menopausia Hay deficiencia de estrógeno En la antropausia Hay deficiencia de testosterona Y entonces se ponen así Oiga ¿Y qué hay de estos Sustitutos O estos tratamientos Con hormonas artificiales Y demás Que se ¿Es bueno o no? Porque de pronto Eso puede acarrear Otros problemas ¿No? Más propensos a cáncer Y eso he escuchado Hay tratamiento hormonal natural Ajá ¿No? Ah Y hay tratamiento hormonal Ya alópata Ok Ya de pastillas Para cada paciente Hay diferente tipo de tratamiento Dependiendo Si la mujer tiene En este caso La mujer tiene Su menopausia Y está Que se la lleva al tren Y que no la aguanta el marido Entonces acude con nosotros Y nosotros tenemos que Evaluar Identificar Ok ¿Cuál es el objetivo? Porque dentro de la menopausia Algunas mujeres nos dicen ¿Sabe qué doctor? Mi marido me está en chinche En chinche Quiere Siete veces O cuatro veces A la noche Y yo no tengo deseo Yo quiero que me mejore esto No me importan los bochorros No me importan las sudoraciones No me importa el mal genio Mejóreme esto Entonces nosotros Vamos al tratamiento A mejorar Oye La cuestión sexual Doc Nos tenemos que ir a un corte Pero al regresar Qué bueno que te conozco Porque tengo un montón de preguntas Respecto a eso Que estás diciendo Lo que hacer cuando uno tiene todavía ganas de siete veces Y sabes Muchos optan por buscarse otra pareja De eso platicamos regresando Cálmate presumido Ahorita regresamos Volvemos Aquí sacando los trapos al sol